Un aplauso al Eterno en esta noche, bendito sea el Señor Desele fuerte al Rey de Reyes Desele fuerte al Eterno en esta noche, acompáñese a aplauso con un gloria a Dios Acompáñelo con una adoración en esta noche ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién reina? ¿Quién liberta? ¿Quién viene? Y a su nombre, y a su nombre Buenas noches, el Señor le continúa bendiciendo El Señor les bendiga más Agradezco al Señor grandemente el permitirme estar aquí en esta noche A cada uno de ustedes y agradezco al Pastor por extenderme la invitación Para que yo pueda estar acá y disertar el mensaje de la palabra del Señor Dios bendiga a esta congregación, el cuerpo oficial de la misma, cada Pastor Que hay acá en esta noche, el Señor le bendiga a los predicadores que hay en medio nuestro A todo el que está acá, cristiano y no cristiano Que el Señor les bendiga grandemente Y los que no conocen al Señor, deseamos que la salvación le alcance Pero glorificamos al Señor, ando un remanente conmigo y con mi familia en esta noche Y glorificamos al Señor por cada uno de ellos también Bendito sea Jesús Yo quiero que de inmediato usted vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5 Alabado sea el Señor, Hechos, capítulo 5 Por favor, rapidito Vaya conmigo ahí, bendito sea el Señor Aleluya, si alguien está en casita y tiene Biblia Ubíquese conmigo también en el libro de los Hechos de los Apóstoles En el capítulo 5, a la altura del versículo 34 en adelante Aleluya Cristo vive por siempre y para siempre Con la mano lo busca, con la boca le adora Alabado sea el Cristo que vive y que liberta Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores Hechos, capítulo 5 A la altura del versículo 34 Por favor, aleluya Santo es el Señor ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran su nombre? ¿Cuánto creen que Él es bueno? Y a su nombre Y a su nombre Hechos, capítulo 5 A la altura del versículo 34 Alabado sea el Señor Y todo el que lo tiene grita gloria a Dios Los que lo están buscando terminen de ubicarse ahí En el libro de los Hechos, capítulo 5 A la altura del versículo 34 Por favor, que casi vamos a dar inicio a la lectura de la palabra del Señor En esta preciosa noche Aleluya Mi alma bendice al Señor Gloria, gloria a Dios Bien, siendo esta la poderosa palabra de Dios Yo procedo a hacer la pública Dándole lectura en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo también digo amén Así dice la Escritura Entonces levantándose En el concilio Un fariseo llamado Gamaliel Doctor de la ley Venerado de todo el pueblo Mandó Que sacasen fuera Por un momento a los apóstoles Y luego dijo Varones israelistas Mirá por vosotros lo que vais a hacer Respecto a estos hombres Porque antes de estos días Se levantó Teuda Diciendo que era alguien A este se unió un número Como de 400 hombres Pero él fue muerto Y todos los que le obedecían Fueron dispersados Reducidos a nada Después de este Se levantó Judas El Galileo En los días del censo Y llevó en postesí A muchos pueblos Pereció también Él Y todos los que le obedecieron O obedecían Fueron dispersados Y ahora os digo Apartado de estos hombres Y dejarlo Porque si este consejo O esta obra Es de los hombres Se desvanecerá Mas si este Dios No la podréis destruir No sea que tal vez No se hay Tal vez Hallado Luchando Contra Dios Bendito sea El Todopoderoso Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Cierre su Biblia Y acompáñame A darle gracias Rey que vive Y que liberta Alma mía Adora al Señor Padre gracias Por tu palabra Amigo mío Gracias por permitirme Estar aquí Y escogerme Para esta noche Disertar tu palabra En este lugar Te pido que me acompañes Como siempre A ministrar tu palabra Yo predico Tú te mueves Yo predico Tú convences Yo predico Tú ministras Muévete a distancia Señor mío Trae liberación A distancia Muévete En los cuatro extremos De este territorio En esta noche Dios del cielo Actívame Los guerreros La gente que vino A adorarte La gente que te ama La gente que sabe Cambiar cualquier ambiente Dios del cielo Aquí estoy Padre mío Dispuesta a lo que tú quieras En esta noche Haz como tú quieras Papá lindo Y pase lo que pase La gloria es tuya Si tú me usas Te daré la gloria Y si no lo haces También te daré la gloria En esta noche Nada de mí Todo de ti Dios del cielo Para que la excelencia Del poder Sea tuyo Y no mío Anda Padre mío Fortalece al débil Multiplica la fuerza Al que no tiene ninguna Padre santo El que vino detrás De una palabra Que sea propicio Delante de ti En esta noche Dios del cielo Provoca un impacto De gloria En esta noche En este territorio Que nadie se vaya Decaído Desautoriza Todo poder De la tiniebla Lo que se mueve Lo que se mueve En los aires En estos momentos Dios del cielo Permítame ministrar Con cielos abiertos Que venga a nosotros Tu reino En esta noche Que venga a nosotros Tu reino En esta noche Que venga a nosotros Tu reino En esta noche Que venga a nosotros Tu reino En esta noche Amados míos Muévete con poder En esta vigilia En esta noche Posiciónate en este lugar Dios del cielo Que tu presencia Se deje sentir Con poder Como hasta ahora Tú lo has estado haciendo Dios de mi alma Esta vigilia Es para ti Padre mío Aleluya Haz como tú quieras Amados míos En el nombre Que sobre todo nombre Atento a ti Voy a predicar En esta noche Dios de mi alma Dele ese aplauso Al que vive Corra Que él está en este lugar Gloria Gloria Al que vive Déselo fuerte Al que vive En esta noche Oh gloria Al Señor A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Cuanto le dan gloria Al rey de reyes Gloria al Señor Si tiene donde sentarse Por favor Puede hacerlo En esta noche Y de lo contrario Se queda de pie Bendito sea Jesús Adorando al Señor Pero no se quede callado En esta noche Aquí hay libertad Para adorar Al rey que vive Y que hay libertad Y usted no se puede Quedar quieto Usted tiene que involucrarse En esta vigilia Para que se goce En la presencia Del rey Que vive Y que libertas Aleluya Dios es bueno Para siempre Su misericordia Cuanto lo sabe Cuanto saben Que la misericordia De Dios Es para siempre Y que es eterna Alabado sea el Señor Que bueno Bendito sea el Jesús En esta preciosa En esta preciosa noche Aleluya Vamos a disertar La palabra del Señor Y yo he utilizado De equidad Por el Espíritu de Dios El libro de los hechos De los apóstoles Capítulo 5 A la altura Del versículo 34 Allí me ha enviado El Señor Esta lectura Para desglosar El mensaje De la palabra Del Señor Alabado sea el Cristo Que vive Y allí He estado frenando En esta noche Y compartiendo Bendito sea Jesús Y estaré disertando Todo cuanto Dios Me traiga Bendito sea el Señor En el Espíritu En esta noche Para cada uno De ustedes Bendito sea Jesús Y estaré ministrando Con el tema Lo que este Dios Nadie lo detiene Ese es el tema Que quiero predicar De parte de Dios En esta noche Lo que este Dios Nadie lo detiene Bendito sea el Cristo Que vive Y que liberta Alma mía Adora al Señor Vamos a predicar A la luz de la palabra Mi trabajo Es predicar El suyo Es adorar Y lo demás Le toca al Todo poderoso Si el dijo Que se va a mover Se va a mover Como quiera Aunque haya venido Alguien Dique con la ropa Interior al revés Y que cruce los dedos Y que alguien Por allí Dique tengo una vela Prendida al revés Bendito sea el Cristo Que vive Y que liberta Y que tiraron agüita Viní, viní Dique para que Dios No se mueve En la campaña Sea lo que sea Que hayan tirado Lo vamos a tomar De plataforma Para sacudirlo En esta noche A Dios Y lo que es de Dios Nadie lo detiene Mi alma adora Al Cristo Que vive Y yo entiendo Que esto es una buena noticia Y un mensaje Para la tiniebla Todo el que se levanta Para detenerlo De Dios Pierde su tiempo Oh gloria al Señor Lo de Dios Siempre ha tenido obstáculos El mismo Cristo Estuvo obstáculos Desde que estaba En el vientre De su madre Aún desde que nació Alabándose al Cristo Que vive Desde niño Intentaron detener El propósito de Dios Con lo que iba a ser El Señor A través de Jesucristo Aquí en la tierra Todos los profetas Que están en la escritura La gente que portó a Dios La gente que marcó Un precedente Tuvo persecución Tuvo obstáculos Bendito sea el Señor Y en algún momento Algo o alguien Intentó detenerlo Nada es fácil En lo espiritual Y el que está buscando Un evangelio fácil Pues márchese ahora Que ese evangelio De agua y azúcar No existe Ese evangelio Cómodo No existe Ese evangelio Para gente Blandenga No existe Ese evangelio Para gente Ñoño Tampoco existe Y no hay otro evangelio Hay un solo evangelio Y Jesús dijo Si esto están haciendo Con el árbol verde Que no harán Con la rama seca Alma mía Adora al Cristo Que vive Jesucristo Anunció Lo que sería El evangelio Los apóstoles Anunciaron Lo que sería El evangelio Fue profetizado Todo lo que acontece En nuestras vidas Aún en este tiempo Del cristianismo Todo fue anunciado Nada está agarrando De repente A un pueblo Hay un pueblo Que conoce Biblia Y hay un pueblo Que tiene revelación Iluminación De la palabra Y que ellos saben Lo que se está moviendo En la tierra Y todo lo que está pasando Y ellos entienden Que la iglesia Está bajo ataque Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Que hay oposiciones Para todo lo que es De Dios Pero si bien es cierto Que hay oposiciones Y que la Biblia Establece Que Satanás Se pone Y se levanta Contra todo lo que es Dios Se parece a Dios O es objeto de culto Mi alma Adora al que vive Desde el principio Viene el combate Con la tiniebla Desde el principio La iglesia Batalla con el sistema Desde el principio Han habido obstáculos Bendito sea el Señor Pero en esta noche Yo quiero sembrar Una palabra En tu corazón Y decirte De parte del Eterno Que lo que este Dios Nadie puede detenerlo Lo que este Dios No lo detiene El diablo Ni los demonios Lo que este Dios No lo detiene Satanista Ni agorero Ni santero Lo que este Dios No lo detiene Espiritista Hechicero Lo que este Dios No lo detiene Nada satánico Ni diabólico Lo que este Dios No lo detiene Ningún gobierno El gobierno celestial Es indetenible El gobierno celestial Nadie puede con él Nuestro Dios Es epiterno Alma mía Adora al Cristo Que vive Nuestro Dios Es incambiable Nuestro Dios Nadie puede presionarlo Nuestro Dios Nadie lo detiene Cuanto levantamiento No ha tenido El evangelio No ha tenido La sagrada escritura Bendito sea el Señor Cuanta oposición Cuanto filósofo No se han levantado En aleluya Ser de piedra De tropiezo O a confrontar La escritura Y todo Han quedado En vergüenza Lo de Dios No necesita defensa Eso se defiende Solo Dios es el dueño Del poder Y de la gloria Yo no vine A hablarte De un pedacito De Dios Yo vine A hablarte De un Dios Que es demasiado Grande De un Dios Que cuando tú Lo sientes No puede estar Quieto De un Dios Que cuando te toca Te remenea De un Dios Que cuando te toca Te sacude De un Dios Que tú puedes Estar en el suelo Y con una palabra Él te pone de pie Yo vine A hablarte De alguien Maravilloso Que nadie Puede detenerlo Y nada Que sea de él Va a ser detenido Aquí lo que hay Que asegurarse Es que tú Sea de Dios Es que tú Tengas el lugar Correcto Es que lo que tú Porte sea de Dios Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Hay gente Que ha querido Detenerlo de Dios Y se ha visto Peleando con Dios Se ha visto Confrontando a Dios Y todo el que pelea Con Dios Pierde Todo el que confronta Dios Pierde Porque mi Dios Siempre gana Y él nunca ha peleado He perdido una batalla Pero que lectura Me extraordinaria Me trajo el Señor Cuando me dio este tema En este día Bendito sea el Señor Mientras yo escuchaba Y leía Alabado sea el Señor Y escudriñaba Decía esto es Este es el texto De esta noche Pero que corriente Sentía en mi cuerpo Cuando el Padre Me trajo a esta lectura Bíblica Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta El libro De los hechos Está lleno De cosas extraordinarias Que Dios hizo A través de hombres Comunes y corrientes Allí vemos Como Dios Manifestó su poder Como usó Hombre Igual que usted Y como yo Para manifestar Su poder En la tierra La Biblia Especifica Que luego Que Jesús muere Que resucita Cuando resucita O que el que vive Habla con los apóstoles Aquí es que lo comisiona Mi alma adora al Señor Le da un mandato Ir por el mundo Predicar el Evangelio A todas criaturas El que creyera Y fuere bautizado Ese será salvo Mal que no creyera Ese será condenado Pero luego Que Jesús Habla con ellos Y le dice A que le envía Jesús le da una orden Y le dice Aguántense No me salgan De Jerusalén Hasta que no sean Revestidos Del poder De lo alto Quédense quietos Porque sin poder No van a llegar Muy lejos Estén tranquilos Hasta que los reciban Sigan reuniéndose Para orar En pocas palabras Sigan buscando Mi rostro Hasta que sean llenos Del poder de Dios Sin poder No van a llegar lejos Sin poder Lo que ustedes Van a predicar No va a ser eficaz Necesitan algo Más parte De la palabra La palabra Especifica Que fueron llenos Del poder de Dios Pero luego Que fueron preparados Con el poder Del eterno Se armó un pleito Una persecución La Biblia dice En el mismo capítulo 5 Que nadie Se quería juntar Con los apóstoles Porque tenían miedo De ser perseguidos Como ellos La Biblia establece Que empezó A mover Empezó a regarse Que lo estaban buscando A ellos A los doce Que acompañaban Al maestro A los que andaban Con él Evangelizando Predicando la palabra Dice que hubo Una dispersación Oh gloria Al que vive Los apóstoles Me parece Verlo diciendo Tenemos que separarnos No podemos Quedarnos juntos En el mismo lugar Andan detrás De nosotros Pero esto Era necesario Porque si ellos No se dispersan Yo no estaría Aquí predicando Para el Evangelio Llegar a nosotros Se necesitaba Esa persecución Le cayeron Atrás A los doce Empezaron A perseguirlo Cada uno Cogeó por un lugar Para que este Evangelio Creciera Para que este Evangelio Fuera propagado Empezó a regarse El rumor Ay papá Es que los apóstoles No corrieron A predicar vacío Tenían señales Contundentes En el primer Sermón de Pedro Un hombre Que venía Del vulgo Que no tenía Muchas letras Pero tenía El poder De Dios Aquí pasaron Cosas extraordinarias Me parece Ver a la gente Diciendo Andan unos Ministrando Como Jesús Andan unos Que portan Lo mismo Que tenía Jesús Yo siento Candela Yo quiero Predicar vacatico Vaquitico Vaquitico Al pasito Para entrar El mensaje En su corazón Pero siento Fuego de lo alto Aquí Se va Al más un Guidero En la viquilia Yo siento Un corre Corre De parte De Dios Siento La palabra Como está Fluyendo En los aires Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Y cuando la palabra Fluye Hay respaldo Cuando la palabra Viaja rápido Hay movimiento Cuando la palabra Del eterno Cae en buena tierra El que está Dormido Despierta Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Dice la sagrada Escritura Que empezaron Los apóstoles A hacer milagros A moverse Con señal Extraordinaria Dios mío Siento una nube Bonita Sobre mí En esta noche Llévatela Llévatela Para arriba Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Siento a papá A favor De la viquilia A mí no me importa Nada de lo que se mueva Ya Que se mueva Bruco Demonio No me importa Ya Yo siento la nube En el campamento Alma mía Adora al Cristo Y va a caer A cha 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 Yo siento a papá Dátela para arriba Que fue un mandado De Dios Que te traje Vine a decirte Que lo que es de Dios Nadie lo detiene Lo que es de Dios Nadie lo detiene Como así Belsa Pero yo soy de Dios Eso es lo que Te estoy diciendo Si tú eres de Dios Nadie te detiene Bruquería No te va a detener El diablo No te va a detener No te va a caer Oh gloria Al que Ni mi cordy Ni mi senda Ay 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 Bátela para arriba Que siento gente Que se metió Al corre Corre ya Que tienen unos Patines espirituales El diablo dice Si te levanto Te exploto Dile prepárate Que soy yo Quien voy a explotar Y Obama Me está llenando Oh gloria Al que vive Y que liberta Deja lo que se mueva Que Dios te trajo Para sacudirte Oh hay gente Que no va a aguantar La silla Y va a tener Que salir corriendo Va a tener Que salir del lugar Donde tú estás La gente Que tiene los brazos Cruzaditos Como que se quieren mucho Prepárate Prepárate Que va a sentir El fuego Hasta el lomoño Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta La gente Que danza Que reprende Hasta por sospechas Déjamelo quieto No me le ponga La mano a nadie No me cohiba A nadie Que aquí hay gente Que el Espíritu de Dios Me dijo Voy a llenarlo Hasta que rebose Porque portan Llamados contundentes Y están vacunas Menazas El diablo Le dijo A los demonios Deténlo Va creciendo Con una gracia Muy fuerte Va creciendo Con una autoridad Muy fuerte Va creciendo Con una unción Muy fuerte Oh Malekus Sí Alma mía Adora al Cristo Que me libertó No podrá Detenerte La tiniebla No podrá Detenerte El sistema No podrá Detenerte El diablo Oh gloria Al que vive Porque lo de Dios Nadie lo detiene Nadie detiene A lo de Dios Nadie detiene A lo de Dios Nadie detiene A lo de Dios Uh Dios mío Shh Duh Neto a mí Dios va a ser Tu cucu Malekus Dios mío Hay catacu Uh Que catarrabacando Quiero predicar Quieta Pero siento Un gozo Un fuego Una revelación Andándome Hasta en la cabeza Siento al eterno Que se mueve fuerte Siento a mi amado Que vino a tremecer Este lugar En esta noche No se detiene Lo del amado No se detiene Lo del eterno Ay papá Oh gloria Al que vive Y que liberta Yo no le voy a decir Al Espíritu de Dios Como hay gente Que creen Como que tienen Una varita mágica O como que su poder Es más fuerte Que el del Espíritu Santo Di que estate tranquilo Déjame predicar A lo que tú quieras Aquí Esta covigilia es tuya Alborota este lugar Lléname a la gente Que está flojo Lléname a los que están Siendo zarandeados Para que se descarren Lléname a la gente Que portan llamados Hay un ataque Contra todo lo que Dios Hay un ataque Contra todo lo que se parece A Dios Hay un ataque Contra todo el que tiene A Dios La tiniebla Está atacando A todo el que porta Gracia A todo el que porta A favor A todo el que porta Algo eterno Es que en ti Hay algo que te queobás Y el enemigo Está buscando la forma De que a ti Se te vaya Dios De que empiece A cantar seco De que predique en seco Pero yo traigo Una orden del cielo Lo que de Dios No se va a pagar Lo que de Dios No se va a dañar Lo que de Dios No va a menguar El que de Dios No se va a faltar Grita gloria Si tú estás aquí Que siento el refuerzo De mi padre Hay un toque De que te en la vigilia Se mueve En la mano De Dios Yo dudo Que alguien Que vino enfermo Se vaya sano Siento su mano Como se mueve Se mueve El poder de Dios En esta noche Está sobre ti Te arroba Como llama Como llama De fuego El eterno Yo siento a mi amado Como un remolino En esta noche No viéndose rápido En este territorio Llenando vida Que el diablo Quiere pasarle el rolo No baques esa mano En esta noche No te quedes quieto En esta noche No calles tu boca En esta noche Esta es la noche De la revancha O te levanta hoy O te muere O te pone de pie Hoy O te muere O derriba Lo que te ataca Hoy O te muere O ataca Lo que te quiere De carriazo Va a caer O va a ser Catarrabacanda Grita gloria Que siento gente Sacudiéndose ya Mujeres Que Dios La está llenando No me la amarre así Suelta La que se sacude Alma mía Adora al Cristo Que vive De que la gente Quiere El Espíritu de Dios No necesita ayuda De que lo que Dios Lo envuelva De que lo que Dios Lo estremezca Que Dios Está llenando Su pueblo Dios está preparando La gente Para que resista Para que soporta Lo que viene Para que aguante Lo que viene Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Hay gente Que siente En una mano Que está en su cabeza En esta noche Yo no te estoy tocando No hay nada humano Que te esté tocando Ese rey de reyes Aquel que te llamó Está sobre ti O gloria Al que vive Yo veo gente Como le quitan La armadura Te van a poner otra Porque Dios Te sube Para otro escalón Viene predicando Con más fuerza Hay papá Que mover Yo quisiera Que usted esté Aquí arriba Para que vea Lo que yo estoy mirando Yo veo Personas Que está en el cielo Cada uno Con cuernos De aceite En la mano Hay ungimiento En esta noche Hay gente Que Dios Lo mueve De posición Siento autoridad Del cielo Yo no sé Donde se van A meter Los demonios Yo veo Un pueblo Revolteado Diciendo Diciendo Abre paso Diablo Que se va a cumplir Lo que Dios Dijo de mí Abre paso Demonio Que siento El cumplimiento Del eterno Abre paso Loa Abre paso Madama Abre paso Belía del Can Abre paso 21 división Hay un pueblo Preparándose Para pelear Hay un pueblo Llenándose Más todavía Un gloria Al que vive Y que liberta No podrá Detenerlo De Dios Se puede reunir El infierno Con quien se reúna No podrá Con la iglesia Del Señor Alguien me le topa A otro En el Espíritu Santo Dile No podrá Con nosotros Somos la iglesia De Cristo Vamos Remenéalo Con autoridad Dile Te estoy diciendo Que no podrá Con nosotros Lo de Dios Ni el diablo Lo detiene Lo de Dios Ni el diablo Lo detiene Lo de Dios Ni los demonios Lo detiene La obra de Dios No se detiene Este evangelio No va a parar La predicación No va a parar A Dios No lo detiene Nadie Alma mía Adora al Cristo Que vive Arrabacanda Veo gente De ministerio Como papá Está llenando La copa Hasta que rebose Hasta que rebose Hasta que rebose Hasta que rebose Gente de autoridad Gente de autoridad Que Dios Le está entregando Visión En esta noche Dice el nimiento Porque vamos Para el combate Dice la sagrada escritura Espíritu 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 De Dios Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Dice la palabra Del eterno Que agarraron Preso A Pedro Bendito Serseñor Y a uno De su consiervo Porque se ruego El rumor Ya ellos Estaban en batalla Los sacerdotes Estaban bravos Iban detrás De aquellos Que portaban A Jesús Detrás de aquellos Que estuvieron Cerca de Jesús Y dice Esta gente Están alborotando Esta gente Tienen unas señales Muy contundentes Son igualitos A él Hay que detenerlo Pero rápido La palabra Especifica Que entran A Pedro Preso Y a uno De los De él También A uno De su consiervo Bendito Serseñor Fueron Encarcelados Porque querían Detener Lo que ellos Portaban De parte De Dios Usted ha leído La escritura Cuando la iglesia Dice Alabado Serseñor Cuando dice La escritura Que la iglesia Ahorraba Sin cesar Para que Soltaran A Pedro Pero en este Escenario Que yo acabo De dar lectura En este Picintro Donde yo he leído Se regó El rumor Se escaparon De la cárcel Pero lo extraño Es Que los guardias Estaban en la puerta Pero por donde Salió Pedro Por donde Lo sacaron Y quien fue Que lo sacó Me parece Quizá Ver a los guardias Diciendo Pero no fui yo Yo soy Yo soy Que tengo La llave Por donde Pudo salir Pedro Cuando Pedro Sale Dice que El sacerdote Se reúne Están reunidos Todos juntos En el capítulo Cinco Completico Alabados El Señor Dice que Estaban todos juntos El sacerdote Bendito Serseñor Estaba reunido Y estaba hablando Ellos estaban gozosos Porque creían Que habían detenido A Pedro Y que habían detenido El consiervo De Pedro Dice la palabra Del Señor Que inmediatamente Llegaron unos guardias Y le dijeron Al sacerdote Esa gente Que teníamos Detenido Aquellos siervos Se escaparon Es que no era Cualquier cosa Que estaba pasando La gente Le llevaba A los enfermos A Pedro Le llevaba Hasta la ropa Para que Pedro La tocara Lo ponían En un lugar A los enfermos Para que cuando Pedro pasara Nada mal asombra Oh gloria Al que vive Sanara Aquellos enfermos Jesús no dejó A su pueblo seco Jesús no dejó A su pueblo vacío Jesús no dejó A su pueblo Sin poder La iglesia Tiene algo Que ni la misma iglesia Sabe que lo tiene Alma mía Adora al Cristo Que vive A nosotros Nos enviaron Oh gloria Al que vive A desautorizar La tiniebla A desbaratar Todo plan del diablo A desautorizar Todo poder Antagónico A nosotros No enviamos Andar bajo Autoridad Dios Dice la escritura Que cuando el sacerdote Oh gloria Al que vive Estaba hablando Los guardias Le dijeron Los dos que estaban Presos Se escaparon Porque ya no están En la cárcel No sabemos Cómo salieron Pero lo cierto Es que andan Predicando Y tienen señales Más fuertes Que la que tenía Oh gloria Al que vive Y que libertad Están más espirituales Que antes de nosotros Encarcelarlo Inmediatamente Dice la escritura Que el sacerdote Se puso de acuerdo Con esos guardias Y dijo Vamos a buscarlo Y la Biblia Dice textualmente Y lo apresaron Bendito sea el Cristo Que vive Sin violencia Porque tenían miedo Que el mismo pueblo Lo apedrase Porque el pueblo Sabía Que los discípulos Eran de Dios El pueblo Sabía Que los apóstoles Tenían algo Diferente Cuando llevaron A los discípulos Oh gloria Al que vive Y que libertad Que lo apresaron Y llegaron Donde ellos Dice que se lo llevaron Presos otra vez Y la palabra Especifica Que se levantó En el concilio Un fariseo Llamado Gamaliel Un hombre De conocimiento Un hombre Que sabía De la ley Y empezó A hablar Y le dijo Ustedes se acuerdan De Teuda Que se levantó Con más de Cuatrocientos Hombres Teuda murió Y los cuatrocientos Que andaban Con él También fueron Destenidos Y él le dice Pero no obstante A eso Había otro Bendito ser Señor Que también Andaba con un ejército Y también Fue destenido Y el ave Su boca Con sabiduría Y le dice Si la obra Este el hombre Se va a detener Pero si la obra Este Dios Nadie podrá Detenerla Y le dice Cuidado Si ustedes Atacando Esos siervos Pudieran Estar peleando Contra Dios El mami adora Al Cristo Que vive Y que liberta El hombre El hombre Está soltando Palabras El hombre Está hablando En profundidad Del espíritu Aún no siendo Uno de la manada Le está diciendo Ténganse Cuidado Yo conozco Remanentes Que se han levantado Y como la obra Cuidado Cuidado Los brucos Con la iglesia Cuidado Los satanistas Con la iglesia Que lo que De Dios Nadie Lo detiene Dice Cuidado Si ustedes Queriendo Pelear Con esos hombres Se encuentran De repente Peleando Contra Dios Lo que Este Dios Nadie Va a poder Detenerlo Lo que Este Dios Nadie Lo detiene Por eso Tú tienes Que sopesar Lo que Tú tienes Si la unción Que tú portes Genuina Ni el diablo Te la va a quitar Si la autoridad Que tú portes Genuina Nadie Te la va a quitar Ahora Si tú tienes Un fuego Extraño Te van a Detener El fuego Extraño Pero contra El fuego De Dios Ese fuego Que tú Recibiste Orando Ese fuego Que tú Recibiste De rodillas Ese nadie Lo detiene Yo sé Que aquí hay gente Que los demonios Lo están amenazando En sueño Di que si sigue Predicando Te voy a hacer Esto Te voy a hacer Aquello Si no callas Te voy a hacer La guerra Si sigue Reprendiendo Va a haber problemas Es una señal Que lo estás Haciendo bien Sigue la secuencia Sigue ahí Sigue atacando Lo que tú Estás atacando Si cuando Tú ayunas Hay guerra Sigue ayunando Alma mía Adora al Cristo Que vive A su nombre Déselo fuerte Al Señor Corra Déselo con vida Están aquí todavía Están aquí todavía Levante la mano Tú el que es de Dios Y el que tiene algo de Dios Es necesario Es necesario que hoy Usted sea formateado Y que en su mente Usted reciba La palabra de verdad Para que déjese Un cristiano De mentiras Un cristiano Blandengue Que desde que lo amenazan Dice No voy a predicar más Porque desde que predico Se me levanta Eso pasaba con Jeremia Desde que abría su boca Se le levantaban Y eso Que Jehová le daba Muchos alicientes Muchos bálsamos En sus heridas Jehová supo decirle A Jeremia Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estaré contigo Para librarte Jehová le digo A Jeremia Jeremia Yo he puesto Mi palabra en tu boca En poca palabra Lo que tú tienes No es humano No fue que te lo inventaste Jeremia Fui yo que puse Mi palabra en tu boca Por eso Jeremia En un momento determinado Porque sus mensajes Eran para personas específicas Que estaban en eminencia Para reyes Para gente que estaban En el gobierno Gente que podían Quitarle la vida Por eso él necesitaba Estar convencido De que a él Lo había enviado El Señor Y la palabra Enseña Que en un momento Determinado Como ya había tenido Tantas persecuciones A Jeremia Lo decían Como el profeta Llorón Porque siempre lloraba Pero que no era Un predicador cualquiera Si usted analiza En la escritura Habían unos hombres De Dios Unos profetas Que cuando hablaban No era cualquier palabra Su palabra Era cortante Su palabra Era directamente Al cáncer Su palabra Perdito El Señor Era certera Por tanto Jeremia Como vio Que cada vez que hablaba Se le levantaban Hasta la soca Le digo a Jehová No voy a hablar Más en tu nombre Nunca más Voy a hablar Más en tu nombre Hasta Que sintió un fuego Que lo arropó fuerte Y Jeremia Se embala En el culto Pero para lo que tiene Que usarla No la usa Se le muda Un brujo al frente Y se muda Desde que hay Una persecución espiritual Tan agachado Encomendido Y nadie quiere Oportunidad Gente que desde que Hay mucho levantamiento Dice Jehová ya no quiero Predicar ¿Y qué hacemos? Le damos el mensaje A los impíos ¿Qué vamos a hacer Si los guerreros Retroceden? Hay gente que No tiene miedo Y hay gente que sabe Que lo de Dios Nadie puede detenerlo Se puede levantar El mano Un grupo paramilitar Hace rato Toda la iglesia Y el evangelio Nadie va a poder Detenerlo Usted no ha leído La historia Del pueblo de Israel Que dice la escritura Que cuando más Lo oprimía Ellos más Se multiplicaban De eso se trata El evangelio Dios va a ser El único Que multiplica Sin número Porque cuando Cuando se habla De multiplicación Tiene que haber Una cifra Jehová no necesita Un número Para multiplicar Cuando aquellos Siete mil Profetas Jehová dijo Yo haré Yo haré Que queden Soy yo Que voy a hacer Que queden siete mil Cuyas Cuyas rodillas No se doblen Delante De Dios Del baal Jehová va a permitir Que queden Si se devuelve Uno Dios va a traer Veinte Si retrocede Uno Dios va a traer Cien Si tú te rindes Dios trae Veinte Para que sigan Peleando Aquí lo que hay Es que seguir Caminando Si tú no quieres Predicar Dios va a levantar A otro Si tú no quieres Cantar en el culto Dios va a levantar A otro Hay gente orando Para que Dios Lo use Hay gente Diciendo Dios bautízame Lléname Envíame Ábreme puerta Que yo quiero Predicar Y tú que tienes El ministerio Y que privando En bueno Creyendo Que eres tú Que tienes El aceite Aquí el aceite Lo tiene Dios Esto no es por obra Para que ninguno Se gloríe Dios va a usa A quien él quiere Dios va a levantar Gente desconocida Muchachitos chiquiticos Que están buscando A Dios Que nadie Lo saluda Pero tienen A Cristo Hasta en la sangre Mujeres Que el mundo La desprecia Pero tiene A Cristo Hasta en la sangre Usted no ha visto Que Dios ha entregado En sus manos Este evangelio A gente Que era lo peor A los vil Y menopreciados Del mundo A gente Que estaban Hasta de por el diablo Dios le puso En la mano Este evangelio Oh gloria Al que vive Y que liberta Para que vayan Y proclamen A Cristo en la nación Y tú todos los días Hablando Y tirando palabras Sobre tu propia vida Diciendo Ya yo no puedo Ya estoy destruido Ya me acabó El enemigo Ya no voy Para ningún lado Claro que vamos Por un lado Si tú quieres correr No corras Para el mundo Corre para donde Dios Corre para el altar Que ahí fue Que tú conociste a Dios Ahí fue El que te llenó De su presencia No vuelva Para la droga No vuelva Para la cerveza No vuelva Para las prostituciones Que lo de Dios Nadie lo va a detener No desmayes Lo del eterno No hay diablo Que lo detenga Aquí hay gente Que creen Que ya el diablo Lo detuvo Que dio el satanás Y que ya lo detuvo Tú no has visto Que hay gente Aquí en el evangelio Que es todoterreno Si porque satanás Se descarria Y tú estás de pie todavía Es que a ti No te llamó novia A ti no te llamó amiguito No fue el cultural Que te sacó De la droga No fue el devocional Que te sacó De la prostitución Ay papá Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que libertad En el sueño Tú habla lengua Seco Seco Eso no es pa' ti O está en un lugar Todo lo que es polvo Tiene que temblar A mí no me digas Que tú sientes Adiós al pasito Es tiempo De caminar En el fuego De caminar En lo sobrenatural El que no camina En lo sobrenatural No va a perseverar En este evangelio Hay un ataque Tan diabólico Que hay que andar En el espíritu Para poder soportarlo Que la gente crea Que tú estás loco Y que mira Estás tan loco Que danza Donde quiera Danza en el motol Hasta cuando está conchando No es loco Que estoy He prendido Da que una sola llama El diablo No me va a detener Si me levanto Una calumnia Sigo prendido Si se me levanta La iglesia Con más fuego Sigue Ahí es que me congrego Y me le siento alante Para que al diablo Se lo lleve el diablo Siéntate alante Atento a Dios Y de los que creían Y que mañana no viene Después que lo amonestaron Siéntate alante Con tu Biblia Y adora a Dios De voz en cuello Dijeron sierva Tú no estás apta Para cantar Siéntate alante Mañana mismo En el culto del sábado Y gózate Con el que cante Ni a pero ellos creían Que yo nada más adoro Con el micrófono Prepárate diablo Para que veas Que yo soy un adorador Todo terreno Yo adoro en el baño Yo adoro en el trabajo Adoro dormido Oh Gloria al que vive Estoy como el salmista Yo dormía Pero mi corazón velaba Alma mía Adoro al Cristo Que vive Y que alimenta Te quieren apagar Y tú tranquilo No puedo danzar mucho Ya sierva Le dices tú A la amiguita tuya Ya yo no puedo correr Como antes Me miran como extraterrestre Oh Gloria al que vive Eso es lo que quiere el sistema Que la iglesia se seque Por todos lados Gente que no está Ni untado de Dios Diciendo a esa gente A los que son unos locos Míralo como se degreña Oh Gloria al que vive Y que liberta Míralo como corre Loco está tú Comiendo marihuana Y todavía no eres feliz Así es que nosotros Estamos bien Adorando a Dios De voz en cuello Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Los que están grabando Ahorita usted le edita Y le quita ese chin Porque yo sé Que se lo van a censurar Donde yo mencioné eso Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Pero esto hay que decírselo Al mundo Y hay que probárselo también El impío cree Como que nos tienen obligados Cuando ellos hablan De los cristianos Dicen hay hombre Él es un siervo Como que hay hombre Nosotros somos hijos De un rey Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta De alguien que el diablo No pudo detenerlo Que los demonios No pudo detenerlo Y no va a detener Tampoco lo que Dios te dio Así que usted siga predicando Pero no predique seco Si va a cantar un coro Cántalo con poder Yo quisiera verte En una actividad Saludando al pueblo Dice Con un dego dego Mejor quédate Y mande a otro Pero no vaya Con que una oportunidad Con su anemia Que se pega Busque a Dios Y dígale Que tú quieres Que yo predique Tú quieres que yo predique Pues lléname Que no voy a predicar vacío Tú quieres que yo te adore Dame tu unción Que no voy a adorar vacío Tú quieres que yo lleve El mensaje Lléname de ti Que no voy a llevar El mensaje vacío Pero no pase por aquí La tiniebla Que el pueblo De un culto Como que si fuera una misa Que el pueblo De un culto Como que si es requien Eterno Que están rezando Nosotros no hacemos Vanas repeticiones Nosotros provocamos El fuego Es más Yo necesito Esa mujer Que el mundo La tiene como loca Esos siervos Que el mundo Dice Es el danzarín De la iglesia Ese danza Cuando se mueve A tu una hoja Eso es No te apagues Danza Desde que tú Sientas Dios El que no te quiera Ver que se tape Los ojos Este evangelio Hay que disfrutarlo Este evangelio Hay que saborearlo Muchos moquitos Te picaron Para que Dios Te bautice en lengua Así que no te deje Opacate al diablo Dile si tú estás seco Quédate seco Tú solo Yo tengo que andar Con una sola llama Yo peleo con algo Demasiado fuerte Los demonios Me quieren sacar De combate Satanás Me quiere volar La cabeza Yo sé de donde Dios me sacó Y lo que yo Deje atrás Está buscando Que yo me seque Para comerme Pero mientras el fuego Este contigo Los demonios No podrán detenerte Estoy hablando Con gente Que se están secando Poco a poco A viva A viva A viva A viva lo que hay en ti A viva lo que Dios Te entregó A viva lo que Dios Puso en tu mano Llénate de poder Seco No te quedo Llénate de la presencia Del Señor Cuando tú sientas Dios Adórale de vos en cuello Cuando alguien dance Al lado tuyo Dime a qué va Lléname Que ya tú estás Ahí mismo Ahí mismito Tú estás Si estás orando Con alguien Preséntatele Dile varón Ora bien a Dios Porque yo no soy normal Yo me sacudo Para que el día Que tú andes conmigo No te dé vergüenza Cuando yo bote Hasta los pinchos Cuando Dios me agarra Yo me doy una sola De greñar Yo no me quedo quieta Porque el diablo No me va a oprimir Con trebra de cabello Yo suelto Hasta la gomita La chancleta Pero yo me he quedado Gozosa Usted no ve Los pocitos de lodo Que hay en la viquilia Y hay mujeres Que sus faldas Ya pegaron al lodo Ahí cuando la gente De esos videos Lo sufre Dice Mira qué locos Que están Dicen lo endemoniados Están tan locos Que míralo Como se ensucian De lodo Esas mujeres No son finas Nosotras No nos llamamos finas Nosotras No dicen Guerrero Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Oh bendito Es el Señor No te deje presionar La gente quiere Que los que tú Mande cuadres No estamos en cuadres Estamos peleando Contra todas fuerzas De la tiniebla Oh pero el diablo Con tu psico Acaba en la droga Tu hija descarriada Un espíritu De levianismo Persiguiéndola Y quieren decir Que tú adores Al pasito Cuando Satanás Pidió tu casa Para destruirla Tú te envuelves En Dios Y le dice Vamos a ver Si es verdad Porque yo no parí O para el diablo Mis hijos Son de rey De reyes Y señor De señores Oh gloria Yo siento corriente Aquí te estoy diciendo Hay gente Diciéndole al diablo No me voy a doblegar Atácame como tú quieras Que no me voy a doblegar Golpéame como tú quieras Que yo sé Quien es el Dios Que me llamó Alma mía Adora al Cristo Que vive Dios mío Hay gente Que usted va a tener Que abrirle paso Porque yo siento Un fuego Que lo arroba Demasiado fuerte Gente que fue Papá Que lo trajo aquí Tú no puedes Vivir un evangelio De sabrío Vamos a ver Si tú te pones la cosa El que te quiera mirar Raro que te mire Yo siento gente Que no llegaron A la vigilia Sí Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta A mí no me digas Que tú tienes sueño Que cuando tú Estás peleando De madrugada Tú lo que agarra El teléfono Aquí tienes que irse El sueño Porque Dios vino A llenarnos Yo tengo dos semanas De pueblo en pueblo Estoy que me duermo Para Pero vamos a predicar Hasta que quede fuerza Y hasta que quede Dios todavía Satanás quiere detener Todo el que tenga Algo de Dios Y yo quiero que usted Ponga atención Porque viene una Semi persecución fuerte Para la iglesia Usted es de esta provincia Y usted sabe Todo lo que está pasando En las redes Y todo lo que está pasando En la iglesia Todo Lo que ha pasado En estos días Que ha salido por la noticia Sin necesidad de hacer Leña del árbol caído Si no con toda La sabiduría del cielo Yo quiero que usted entienda Que los pastores Deben prepararse Porque vienen detrás De nosotros Están habiendo reuniones Para regular Todo lo que se mueve En la iglesia Porque ellos entienden Que en la iglesia Cualquier Juan de los Palotes Es pastor Y es cierto Nosotros no podemos Tapar el sol Con un dedo Cualquiera se levanta Con un sueño Que tuvo Lleno de la barriga Lleno de fritura Y se levanta El otro día Y pone cuatro sillas En una marquesina Y dice Que es pastor Y antes No era así Yo siento como que Se están yendo La gloria a Dios Si usted no está Enganchado Este no tiene que dolerle Y si le duele Yo sé quien es su papá Alma mía Adora al Cristo Que vive Pero hay que preparar A la iglesia Porque vienen Detrás de nosotros No salga a prodicar Como un neófito Usted tiene que conocer Lo que usted predica Y dominarlo Si usted no tiene Base bíblica Para predicar algo No esté hablando Sandese Consulte la escritura Y no esté hablando Lo que la Biblia No dice No esté testificando Que usted era un sicario Si usted cuando era impío No era ni de agua Ni de azúcar Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Si Dios lo llevó A la iglesia A predicar Y no lo mandó A ministrar No ministre Los pastores Tienen que educarse Yo no vengo En esta noche En contra de ustedes Pero vengo A despertarlo En esta noche El pastor Tiene que tener Conocimiento Los pastores Tienen que tirar La hoja Para la izquierda No es pecado Prepararse No es pecado Que usted no se prepare La iglesia Usted no la puede tener En el aire Esa gente Que tiene iglesia Por allá Clandestina Como que son un bar Le van a jalar la soda Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Esa gente Esa gente Que no quiere unirse A nadie Para trabajar En la obra Porque entiende Que no pueden haber Dos cangrejos En una misma cueva Esa gente Que se prepare Para ser pastoreado Porque te van A quitar Pastorado Hay que tener La glosa en orden Tome nota Que esto no es lo loco Esto se lo estoy Predicando De fuente oficial Van a regular Leyes Para presionar La iglesia Para que la iglesia Para poner a alguien A pastorear Esa persona Tenga que convencer Que de verdad Es pastor Porque un pastor No puede pastorear Sin tener Biblia Que tú vas a enseñar Que tú vas a doctrinar Imagínate Que te hagan Pregunta bíblica Y que tú no tengas Material Para tú responder Aquí hay que estudiar La Biblia Porque hay tantos Predicadores Hablando Disparate Por todos lados Porque no tienen Pastores De conocimiento El pastor Que está preparado No suelta Cualquier talibán Como evangelista Antes cuando Los pastores Doctrinaban De verdad Y no son todos Pero yo estoy bateando Tú el que tenga Guantes que apare Si la bola No es suya Deje la corre Pero si le sirvió El zapato Póngaselo Que yo no vine A tirar puya Yo vine a educarte Es que viene Un polvorín Para la iglesia Y yo quiero decirle A usted Que yo estoy de acuerdo Que se arme el polvorín Usted escuchó Responsablemente Yo y atento a Dios Yo estoy de acuerdo Que se arme el polvorín Porque hay gente Pastoreando Que no son pastores Hay gente Predicando Que no son evangelistas Y que no andan Detrás de las almas Ni el llamado Hacen Porque eso no le importa Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Necesitamos Pastores Genuinos Gente que amen La obra Gente decidida Por la obra Porque si se arma Un titingo Usted sabe Lo que un titingo Un pleito Yo soy del campo De un campo Llamado el Ramón San Francisco Si se arma un litiquio Un pleito Un problema Los que son de Dios Van a permanecer Todo el que esté Enganchado Patica Pa' que te tengo Si se arma un polvorín Que bajo una ley Que diga Que hay que casar Hombre con hombre Y mujeres con mujeres Tú el que enganchado Lo va a casar Pero el que tiene Un llamado Responsable De parte de Dios Al que Dios plasmó Al que Dios estableció Le va a decir Mándenme Pa' la victoria Que yo no voy A violentar Los estatutos Del eterno Mándenme Pa' Najayo Allá yo predico Pero no voy A enfrentar a Dios Que por eso Fue que destruyó A Sodoma Y a Gomorra Yo no me levanto En contra De los estatutos De Dios No me levanto En contra De la palabra De Dios Entonces pastores Dios no le dio Cabeza para moña Todo lo que se está Moviendo En medio de esto Hay una voz de Dios Diciéndole a los que son De Dios Quiero que se preparen Quiero que se eduquen Los predicadores Usted no puede ser O gloria Que vive un bruto Predicando Ni está levociando Perro A la gente Eso no es mensaje Eso no es revelación Ay papá Siento algunos Que se ofendieron Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta La comida No se extraña La comida Se sirve Si a usted Le traigan Una comida En la cara No se la come A la gente Hay que llevarlo Al conocimiento De nada Le sirve Que usted Le diga A alguien Por esa ropa Te va a llevar El diablo Si tú no la enseñas Por la Biblia ¿Dónde está el pecado? Alma mía Adora al Cristo Que vive Y que liberta Necesitamos Gente Predicando Con verdad Pero con Conocimiento Bíblico Porque hay gente Que están Como los monos Todos los que Escuchan Los repiten Todos los que Ven Los hacen Hay cosas Que se oyen Bonitas Pero no son Bíblicas Usted sabe Todas las cosas Que yo escucho Antibíblicas Y la gente Sale corriendo O gloria Que vive Y que sacudido En Dios Y si antibíblico Lo que están Enseñando Que es lo que Te está sacudiendo Porque todo El que ministra Una falsedad Y dice Que la Biblia Enseña Está en un Espíritu De error O tiene encima Un espíritu De mentira Y todo El que danza Ante un espíritu De mentira Está influenciado También Aquí hay que Predicar la Biblia Por favor Si usted Nada más Se sabe El Génesis Nada más Predique De Génesis Si usted Nada más Se sabe Cristo viene Nada más Predique Cristo viene Que con eso Nada más Dios lo va a hacer Contigo No te inventando Ni que yo tengo En la mente Llena de códigos De unos códigos Que cuando yo Entro al colador Ninguno son bíblicos Aquí hay Biblia Que hay que predicar Dios va Tiene toda La existencia De nosotros Hablando lo mismo Repitiendo lo mismo O gloria Que vive El evangelio No ha variado No hay otra ciencia No hay otra profecía O gloria Al que vive Y que liberta No hay otra Revelación De la escritura Lo que Dios quería Para que entráramos Al cielo Está aquí No hay otra cosa Es la palabra De Dios El mapa Para entrar Al reino De los cielos Entonces Contra el verdadero evangelio Se va a levantar Se va a levantar Lo que se levante Mil gobiernos Y lo de Dios Nadie lo detiene Se van a levantar Mil teorías Mil falsos maestros Y mil falsos teólogos Y no van a detener La doctrina del Señor Ni la sagrada escritura Que está ahí plasmada Por eso Dios Es tan experto Que los cristianos Que se convierten Que vienen de un mundo feo Porque yo entiendo Que nosotros Tenemos hermanitos Que Dios los llamó Y vinieron de un mundo Tan fuerte Que no saben ni leer Pero Dios Es tan especial Que Dios los enseña Levánteme la mano Para arriba Tú el que vino Que no sabía leer Y Dios los enseñó Oh gloria Al que vive Y que libertad Tú ves que Dios te enseña Porque Dios Es un experto Educando Nosotros tenemos Que estar preparados Y malo que decimos Que portamos la verdad Yo se lo digo Por experiencia Porque va a llegar A ocasiones Que usted va a predicar Un mensaje En algunos lugares Y después de usted Predicar Lo van a entrar A una oficina Líderes y maestros De ese lugar Para que usted Le pruebe Por la Biblia Que lo que usted Predicó Está en la Escritura Y a quien tú Vaya más Te va a volver Bendito sea el Señor Oh gloria Al que vive El del Chapulín Colorado Oh Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Si tú no tienes Conocimiento bíblico Tú estás preso Tú tienes que tener Menudo Para devolverle a cualquiera En cuanto a la Sagrada Escritura Métete en ayuno Con la Biblia Y dile a papá Enséñame tu palabra Pero no te quede ahí A ti alumno De escuela bíblica A ti alumno De escuela dominicana Agarra la Biblia Y a tu propio devocional La Biblia No se estudia Para predicar Nada más La Biblia Tiene que ser Parte de nosotros La Biblia Tiene que ser Nuestro alimento Y cuando usted Tiene hambre Que come arroz Usted se come Un solo grano Y porque usted Lea un solo Versículo bíblico Un solo versículo bíblico Por eso es que hay Tanta falsa doctrina Porque cuando usted Saca un solo versículo bíblico Para interpretarlo Fuera de la Biblia Usted va a caer En una falsa Interpretación Y hay una regla Hermenéutica Que enseña Que todo texto Fuera de contexto Es un pretexto Para una falsa doctrina Usted tiene que saber Porque el escritor Dijo eso Que estaba pasando Donde estaba Que estaba sintiendo No se vaya De que voy a predicar Del versículo 6 No Estudie el capítulo entero Para que usted Tenga una idea De lo que quería transmitir Oh gloria Al que vive El escritor En ese momento Específico No empiece a tirar Los locos Con cosas que no Tienen una coinonía Mi alma Bendice al Señor Usted tiene que estar seguro De lo que está hablando Seguro Que lo que usted Está predicando Está establecido En la Biblia Para que cuando Cualquiera Se engrengreñe Usted nada más Diga en la Biblia Que lo dice Aprenda de Jesús Que todos decían Que Jesús vino A abolir la ley Pero Jesús dijo Yo no vine a abolir la ley Yo vine a cumplirla Cuidado Que yo no vine a abolirla Jesús estaba tan convencido Que vino a cumplir la ley Que la ley Enseñaba No matará Jesús le dice Oíste que fue dicho No matará Eso es la ley Pero en la gracia Yo les digo Que cualquiera Que aborrece a su hermano Ya lo mató Porque es culpable De juicio O sea que Al que aborrece A su hermano Digo que Jesús es un asesino También Alma mía Adora al Cristo Que vive Aunque no mate Con una pistola Hombre que destruye La esposa Esposa que destruye Al hombre Con palabras La Biblia dice Que hay hombres Cuyas palabras son Como golpe de espada Usted otro asesino Jesús dijo Oíste que fue dicho No adulterará Pero yo te digo Que cualquiera Que la codicia Entume en su mente Ya adulteró con ella Esa es la palabra De verdad El evangelio No ha cambiado Ni va a cambiar Manténgase usted Manténgase usted ahí En lo que usted aprendió En lo que usted Conoció Por eso cuando Gamaliel se levanta Y le pone como ejemplo Ustedes vieron A todo el que ustedes Quisieron detener Usted lo ha visto también Usted ha visto a todo El que han querido detener Por la Biblia Y en estos tiempos Bíblicos también Aplauda para el Señor Casi culmino Mira este Se levantó Con 400 Murió Este se levantó Con otro grupo Murió Porque era de los hombres Pero Sadrach Mesay Abenego No se doblegaron Y no murieron No pudieron Detenerlo tampoco Bendito sea el Señor A Daniel No pudieron detenerlo La Biblia está llena De hombres y mujeres De Dios Que el sistema No pudo detenerlo Que Satanás No pudo detenerlo Todo el que esté Pastoreando Puesto por Dios Va a seguir Pastoreando Guiado por el Señor Y seguirá de pie Sin importar La persecución Que se detone Pero nosotros Como iglesia Cuando venga Cualquier regulación No podemos Hacer berrinche De que con nosotros No Es necesario Que eso pase Para que se detenga El desorde Para que se detenga Todo lo que se está Moviendo Bendito sea el Cristo Que vive Y que liberta Y para que la gente Tenga que tener Cordura No mande un miembro Suyo Para una obra De que porque le cae bien O de que porque le cae en gracia O porque tiene carita bonita No le haga ese daño De plantarlo De plantarlo A pastorear Sin tener un llamado Contundente De parte de Dios Y una preparación espiritual Para que puedan predicar No se muevan Que se moje Póngase por allí Por una esquina Si tiene gripe Que cuando usted iba A las patronales No se iba Se mojaba A las patronales Manchaba la camisa Con el tinte Pero no te iba Te metía a los playacan Aunque se te dañen Los cabellos Y los rolos Entonces estese quieto Póngase por una esquina Donde no se moje Si no se puede mojar Alabado sea el Cristo Que vive Y que liberta Que lo de Dios No lo detiene Ni la lluvia Porque el es que permite La lluvia Así que estese quieto Que Dios gobierna Y el es que sabe De este asunto Alma mía Adora al Cristo Que vive Yo estoy casi culminando ya Mi alma Bendice al Cristo Que vive y que liberta Porque tengo entendido Que la vigilia Está a las doce Mi alma adora Al Cristo Que vive y que liberta Bendito sea el Señor Mal pastor me dijo Tómate tu tiempo Mi alma adora Al Cristo Que vive y que liberta Pero no se asuste Oh gloria al Señor Lo que quiero dejar En tu corazón Es que lo de Dios Nadie puede detenerlo La iglesia No va a ser detenida Por ninguna persecución La iglesia No va a ser detenida Aunque hagan cuatro Oh gloria al que vive Que te quieran dañar El asunto Aunque usted escuche Que por allí Está pasando esto Que por aquí Está pasando aquello Lo de Dios No se detiene Ahora bien El pueblo Lo que tiene es Que abrir su boca Y hacerle entender A la sociedad Que hay pastores De Dios todavía Que no son todos Mi alma adora Al Señor Que hay predicadores Que son de Dios todavía Que hay un ejército Que es confiable todavía Que hay gente Mi alma adora Al Señor Que le sirve a Cristo La iglesia Tiene que mantener Su postura Y los pastores Darle entender Al mundo No todos Somos sinvergüenza No todos Somos charlatanes Oh gloria al que vive Yo he escuchado Mucha gente Diciendo tantas cosas Pobres Del evangelio De República Dominicana Mentira del diablo Aquí no hay Ningún pobre evangelio Donde abunda El pecado Sobreabunda La gracia Ahora es que van a salir Los que están en la cueva Los que tienen A Dios de verdad Van a salir adelante Y van a decir Quedo yo todavía Estoy yo de pie Todavía Todavía falto yo Alma mía Adora al Cristo Que vive Muchos se han dañado Pero dámele la mano A alguien y dile Pero quedo yo Muchos se han corrompido Díselo en serio Pero abre tu boca Y dile Pero quedo yo todavía Alma mía Adora al Cristo Que vive No me he corrompido Muchos se han doblado Pero quedo yo todavía Alma mía O muchos no creen En el matrimonio Pero quedo yo todavía Abre tu boca Bate esa manito Para el cielo Muchos se van a doblar Muchos van a retroceder Pero va a quedar Un gran número Va a quedar un remanente Que no se va a doblar Que se va a mantener firme A todo el que me está escuchando Y el que está viendo este video Y lo que lo van a ver Yo quiero que usted sepa Que en Dominicana Hay cristianos serios En Dominicana Hay pastores Que son de Dios En Dominicana Hay mujeres de Dios En Dominicana Hay evangelistas serios No todo está perdido No te lleves Por lo que tú veas En la noticia Hay gente de Dios Ahora tú tienes la duda Y será verdad Que hay gente de Dios En Dominicana Ven y ve Ven muévete En nuestra tierra Para que tú veas Que aquí hay pastores Que son de Dios No todos son pedófilos No todos son delincuentes No todos creen Uvacaia No todos son mujeriego Hay gente de Dios todavía Hay gente que ama a Dios todavía Hay gente que le sirve a Dios todavía Aquí hay un pueblo de Dios Los que me escuchan Y me ven Deben saber Que cinco No son la mayoría Que diez No son la mayoría Y en Dominicana Hay demasiada gente de Dios Demasiado pueblo de Dios Gente que usted No lo ve en redes Pero tienen a Dios Hasta en la sangre Gente que no son De mucha bulla Pero son íntegro Gente que no le gusta Estar en el medio Que nadie lo conoce Pero son de Dios Pastores serios Que aman la obra Que no se atreverían jamás Hacerle daño a otros Pastores mi alma A toro al Cristo Que vive y que liberta Que son de verdad Y el diablo Quiere enviar un metamensaje Y quiere regalar el rumor De que en Dominicana No hay gente de Dios Aquí sí hay Es que hay un remanente Que ama a Cristo Que está buscando a Dios Y está esperando Que suene la trompeta Y que su alma volará Cuando suene la trompeta ¿Dónde están? Si aquí hay de esa gente Grite gloria Si aquí hay de esa gente Bate esa mano para arriba Si aquí hay un pueblo Que cree Que Dios marcó a Dominicana Grite gloria ¿Dónde están los que creen Que Dios tiene propósito? Con esta isla ¿Dónde están? ¿Dónde están los que creen Que queda un remanente? Un remanente Que va a seguir Diciéndole al diablo no Y a Cristo Si un remanente Que va a seguir buscando La santidad de Dios Un remanente Que no va a bajar la guardia Un remanente Que no se va a corromper Un remanente Que papá le ha dicho En esta noche Lo de Dios Nadie lo detiene Lo de Dios Nadie lo detiene Lo de Dios No lo va a detener Reunión Lo de Dios No lo detiene Ninguna asociación Lo de Dios No lo detiene Ningún remanente Lo de Dios Va a seguir Pa'lante Pa' encima Pa' arriba Y pa'l cielo Pa'lante Pa' encima Pa' arriba Y pa'l cielo ¿Dónde está ese remanente Que va a ser indetenible? ¿Dónde está la gente Que está orando Por la iglesia En estos días? ¿Dónde está la iglesia Que está orando Por este evangelio? Bátela pa' arriba No te acuestes sin orar No camines sin oraciones No camines sin ayuno Vamos a promover Este evangelio santo No seas capático Camina, vacuna Sola, llama No dejes que nadie te apague No dejes que nadie te seque ¿Dónde está el pueblo Que le dice a Jehová Estamos listos Estamos listos Ya envíanos Envíanos Queremos Queremos hacer tu trabajo Aquí en esta tierra Queremos trabajar Para ti ¿Dónde están? Lo que le dicen al Señor Yo quiero predicar Papá Yo estoy esperando Que tú de la orden Que tú me envíes Que tú abres la puerta Yo estoy listo Tengo aceite Y tengo en reserva También por si acaso Habla conmigo Envíame Quita lo que me tiene frisado Quita lo que está en el medio Que no me deja crecer Yo quiero ver tu gloria Y empiezo por entender Que a usted no lo va a detener Amiguito A mí, mira hermano A mí se me prende la oreja Cuando yo escucho Estos cristianos Los hermanos Evangelistas Ya que salieron dientes En el evangelio Diciendo 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 Vamos a reprender Que Dios no se ha movido Porque hay un satanista Enviando dardo Yo quiero como amarrarlo Con el cable del micrófono Como tú me le gritas al mundo Diciendo Que papá está detenido Diciendo 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 Una velita No va a apagar El fuego de Dios A Dios no lo detiene Diablo Diciendo Que hay un jinete Que hay uno que camina En caballo Que mitad gente Vuélvete lo que tú quieras Que a Dios no lo va a detener La tiniebla Al pacto que tú quieras Que a la iglesia No la va a detener La tiniebla Mientras más el diablo ataque Más la iglesia va a crecer Mientras más ataque La sociedad Más la iglesia va a crecer Usted no se acuerda Que antes Cuando se hacía un jueves Corpo Un día de cuerpo De corpus Christi No había como uno Cruzar en las calles Llena de gente Usted ve que ese pleito Se está dando a más Eso se ha ido barajando Casi tú El que está aquí Se levantaba mudo Los viernes santos No comía carne Y se levantaban calladitos ¿Tú lo sigues haciendo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la iglesia Está haciendo su trabajo En cada esquina Había un brujo ¿Usted lo ve ahora? Ellos hay Pero tienen que estar por ahí Donde nadie lo ve Pero no hay uno En cada esquina Como antes Había en los barrios ¿Por qué? En sus corazones Me voy a ganar María la amiguita mía Me voy a ganar Caroline desde mañana Ayuno y oración Cáele atrás Espíritu Santo Convéncela Cáele atrás Espíritu Santo Tráela Tráele atrás Felipe El primo mío Cáele atrás Papi Lo quiero este año Sirviéndole a Dios Y usted va a ver Que nosotros Vamos a crecer en números Que vamos a ser indetenibles Alma mía Adora al Cristo Que vive y que liberta Suerte Aquí lo que hay Es que estar dispuesto Tenemos que predicar Yo decía en estos días En Santo Domingo hermano La iglesia necesita Ser reformada Los líderes Tienen que reformar Su pueblo Para que nadie Lo envuelva Con falsa doctrina Ni con falsos evangelios Ni con falsas enseñanzas Necesitamos un pueblo preparado Gente que sepa Que en buena mano Está el pandero ¿Dónde está la gente Que va a escudriñar Biblia? Escudriña la Biblia Para donde quiera Que tú vayas Llévate un cuadernito Una notita chiquitica Un bolígrafo Lo que tú escuches Que tú no entiendes O no conoces Cualquier palabra De conocida Apúntala Al llegar a casa Búscala en un diccionario Si alguien dice Algo bíblico Que no te convence Apúntalo Al llegar a casa Convéncete Con la palabra Camine en el espíritu Que el tiempo se acaba Esto no lo va a detener nadie Cristo viene Por el pueblo santo Cristo viene Por lo que le espera Nadie va a detener Lo de Dios Nadie va a detener Este evangelio Vamos en crecimiento Nadie lo va a detener Este evangelio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video